Los invito para después compartir un rato porque el domingo es el día de ustedes, el día del periodista. Y como todos los años queremos acompañarlos y desearles lo mejor en el año, el año que pasó y el año que viene. Y haremos algún brindis. Así que vamos a iniciar con lo puntual, que es que se lanza el torneo de interclubes municipales, como se hizo el año pasado. Este año tiene una cantidad de inscritos muy importante, que ya Javier Parra les va a dar los últimos detalles. E inclusive va a haber premios también muy importantes, mucho más que el año pasado, para este tema del torneo. Y queremos que en este torneo de interclubes participen todos los clubes. Porque se hace con la finalidad de que los clubes tengan la oportunidad de recaudar fondos. Y no solamente de recaudar fondos, sino que participen, que esto es lo más importante. Por eso Javier les va a dar con detalle cómo es la organización, cuánto es el premio, cuántos son los inscritos hasta ahora, cuándo comienza, cuándo termina. Y en la finalización se hace una cena como el año pasado, donde se hacen las premiaciones y la entrega de los subsidios a cada club, de acuerdo a la categoría y de acuerdo a cómo salgan en la competencia. Javier. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Bueno, la idea es un poco hacer este lanzamiento 2015 de los Juegos, de los Torneos Municipales Interclubes, para que, bueno, como dijo el Intendente, todos los clubes puedan participar de 14 disciplinas que se van a estar llevando a cabo durante este torneo. Estas 14 disciplinas se han incrementado algunas, el año pasado eran 10 u 11, así que hemos tratado de incorporar algunas. Todo este campeonato se va a hacer prácticamente en forma sistemática y rotativa por los clubes, para que todos sean sedes de algunas disciplinas deportivas y de esta manera puedan recaudar algo de fondo con respecto a las cantinas, a los bufés de los clubes. Y tratar la idea también es de que se empiece a compartir, que se empiecen a juntar, que se empiecen a entremezclar los barrios a través de una actividad deportiva como es este torneo municipal. Se va a estar llevando a cabo, como decía anteriormente, con 14 disciplinas, la fecha de comienzo, si es que todos entregan la lista de Buena Fe en tiempo y forma de los equipos, se va a estar dando comienzo el lunes 6 de julio. Este proceso va a durar casi dos meses de competencia, van a jugar tres partidos por noche, todos los días, de lunes a viernes, se va a estar jugando a las 20 horas con 15 minutos de tolerancia. Los lunes se va a estar llevando a cabo basquetbol, pelota, paleta cerrada, tejo femenino y tejo masculino. Así que toda esa disciplina van a estar concentradas en un club. El día martes se va a estar jugando fútbol 5, sapo, pádel, solamente femenino. Eso va a estar concentrado también en otra sede, así que tengan cuidado cuando inscriban a jugadores que no estén repetidos el mismo día porque se van a superponer en el juego. El día miércoles se va a estar llevando a cabo truco, escoba de 15, chinchón y dominó. Todos estos juegos de mesa se van a estar disputando en una sola sede. Recordemos que los horarios son siempre 20 horas con 15 minutos de tolerancia. El día jueves se va a estar llevando a cabo billar, que es una de las disciplinas que se incorporó, ping pong en un club también donde va a estar supervisado, obviamente, todas las sedes por nosotros, llevando la coordinación de este torneo. El día viernes se va a estar dando voley y pool en otra sede y todos los días, lunes, miércoles y viernes, se va a estar disputando la disciplina bochas. Así que los que juegan las bochas no van a poder estar inscriptos en ningún deporte, ni del lunes, ni del miércoles, ni del viernes. Así que este torneo se va a realizar durante dos meses, todos los días, en diferentes sedes, para que todos puedan tener la posibilidad de ser locales en su club. Y la premiación se va a estar llevando a cabo este año con una incorporación, con un esfuerzo desde la parte de economía del municipio, en forma conjunta del intendente con el agente de contaduría, con Juan Joliacer y Vicente Grosso, donde acordaron 50.000 pesos, entre 45 y 50.000 pesos en premios. Igual que el año pasado, se van a dar en forma progresiva, se disputarán 15.000 al primero, 10.000 al segundo, y después vamos a dar bien el formato de cómo distribuirlo. Pero siempre va a ser en orden decreciente del primero hasta el sexto o el séptimo, que son los clubes que van a participar. En la inscripción, recordemos que se hace en la dirección de deporte, de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, todos los días. Pueden ir a retirar las planillas y entregarlas, obviamente, para cumplimentar después con lo que respecta a lo que es el sorteo y la distribución de sedes. Así que, esto es un poco el torneo que se va a llevar adelante. Vamos a tener, como dijo el intendente, una vez que termine este torneo, la cena de premiación. Nosotros lo que pretendemos es que, si bien los clubes van a tener una ganancia en dinero por los premios, como subsidios, también los participantes van a tener algo que llevarse, un premio, que es la cena. Es decir, todos los que participen en este torneo, que estén en lista de Buena Fe, van a tener una tarjeta para poder ingresar a la cena de premiación. Esta cena de premiación va a consistir, vamos a ver si le podemos poner algún espectáculo artístico para amenizar la cena. Y también vamos a entregar medallas para los ganadores de cada una de las disciplinas. Así que los participantes van a llevarse la medalla de premiación por ganar la disciplina, la premiación a todos los que hayan participado de la cena, que es totalmente gratuita, y los clubes van a llevarse, obviamente, los subsidios. Que, como decía anteriormente, este año van a ser entre 45 y 50 mil pesos distribuidos, como lo dije anteriormente. Así que, bueno, esperemos que todos los clubes participen. Es una oportunidad muy importante para tratar de crear espacios deportivos, sacar a los chicos de la calle que estén concentrados en una actividad deportiva, que los clubes tengan un movimiento deportivo, que para eso son sedes sociales y deportivas, y nosotros les queremos dar desde el municipio ese tinte, ese formato, y de esa manera tratar de que los barrios se entrelacen, se entrecrucen, y que la gente, toda la comunidad, esté más que nada unificada, unida, a través del deporte. Viti, a diferencia del año pasado, los deportes que se agregan son billar, parle, y se desdobla el tejo, ¿tejo masculino y tejo femenino? No, se incorpora el tejo, porque el año pasado no lo teníamos, se pone tejo masculino y tejo femenino, uno en cada cancha, se juega en forma simultánea. Javier, ¿alrededor de cuánta gente se va a movilizar en el torneo este? Son 360 participantes, 360 participantes por lista de buena fe, por la cantidad de inscriptos que va a haber. Puede ser un poquito menos en el caso de que algún club no presente todas las disciplinas. La idea es que todos presenten toda la disciplina porque suman puntos como el año pasado. Es un torneo que es por sumatoria de puntos, el que más puntos logra sumar a través de toda esta competencia va a ser el ganador, o sea, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. ¿Ya va a salir a tener la inscripción? Sí, ya han retirado los clubes toda la planilla de inscripción, o sea, que está en poder de los clubes todas las planillas de inscripción para poder cumplimentar todos los requisitos y entregarnos estas planillas. Es importante que todos presenten equipo porque los que no presentan no suman puntos con ese equipo que no está presentado. y si presentan equipo y después se bajan del torneo restan puntos, es menos uno. Cada vez que tengan que jugar es menos uno para el club ganador. O sea, la importancia y la formalidad de que aquellos que presentan equipos los sostengan durante todo el campeonato porque si el equipo se baja al medio del campeonato una vez que se baja empieza a restar puntos para la sumatoria. ¿Puedo saber con esta? Sí. ¿Un jugador puede jugar en dos disciplinas y puede representar a dos clubes en distintas disciplinas? Un jugador puede participar en varias disciplinas siempre y cuando no tenga la superposición del día de horarios. Porque vamos a poner si está en bochas el día lunes y se pone en básquet el día lunes ahí tiene una incompatibilidad. No, Javier, pero creo que la pregunta es si puede participar en distintos clubes. Bueno, éticamente no correspondería. Éticamente no correspondería. El reglamento no especifica. Es decir, una persona puede participar inclusive con lo de pelota-paleta. Vamos a hacer, porque el año pasado pelota-paleta lo que pasó es que se agruparon jugadores muy importantes y era muy difícil ganarle a esos jugadores. Entonces, la propuesta de pelota-paleta es juntar a los 6, 7 mejores jugadores distribuirlos y después que se enjunten o que se acomoden con una pareja para hacerlo más equilibrado y más parejo a lo que es pelota-paleta. Solamente con pelota-paleta. El resto queda liberado a que cada club pueda armar su equipo de la manera que crea conveniente. Creo que fue muy clara la exposición de Javier y cualquier duda que tengan los clubes o los participantes que se dirijan a la Dirección de Deportes y Turismo que ahí les sacarán todas las dudas que puedan tener. Bueno, quiero informarle algo. La semana que viene no sabemos exactamente qué día pero en los próximos días vamos a hacer una conferencia de prensa donde vamos a presentar un proyecto para seguridad que implica lo siguiente cada patrullero va a tener un teléfono celular fijo y todos los números de teléfono que tengan los patrulleros tanto locales como rurales de la patrulla rural van a estar impresos en un imán que se va a repartir a todo y a cada uno de los domicilios de la ciudad y del campo y la Luisa también por supuesto. Ese imán va a tener todos los números de las patrullas y a qué patrulla corresponde para que cualquier vecino que tenga un problema o tenga una duda o tenga que llamar por algo a la policía no llama directamente a la comisaría sino llama directamente al patrullero más cercano para que acuda de inmediato a resolver el problema o a darle una mano al que tenga un problema. Eso lo vamos a lanzar en los próximos días para mejor seguridad y estar más informado la gente con la policía y tener de esa manera más controlados los problemas. Intendente, cuando usted también perdón, cuando dice que van a llamar a determinados móviles los móviles van a tener una zona de influencia por supuesto va a estar la cuadrícula donde van a estar informados los patrulleros y también vamos a incorporar en los próximos días a más de los tres patrulleros de la patrulla rural va a haber una moto una moto Yamaha 250 para hacer la patrulla rural con una moto para los días de más problemas o con el tiempo o en lugares que no puede entrar el patrullero la patrulla en moto facilita mucho más porque puede entrar en distintos lugares que no puede entrar patrulla rural eso es lo que respeta a seguridad en este momento empezamos a hacer el cordón cuneta en la liga y en la comparsa ya están trabajando empezamos ya creo que en dos o tres días más comienzan a llenar los pisos de la planta de residuos sólidos urbanos donde vamos a montar las máquinas para su inauguración y hoy hoy vamos a al escurecer se van a encender dos cabezales nuevos que son los que traemos para prueba que se van a poner en esta calle del municipio de la columna que está enfrente del municipio y la otra que está a media cuadra centenario ahí se van en esta en centenario se van a poner dos cabezales así que esta noche todos los que lo quieran venir a ver inclusive ustedes están invitados que lo vengan a ver se ponen dos cabezales piloto prueba piloto a ver cómo iluminan si hay que poner cabezal más grande o con eso es suficiente para la iluminación porque esta semana que viene nos traen las primeras 500 cabezales nuevos de iluminación y comienza la obra de transformación de todo el alumbrado público de Capitán Sarmiento como ya se había prometido y no solamente eso sino agregar más de 1600 columnas nuevas en todo el resto del distrito que implica todo lo que falta no solamente Capitán Sarmiento sino la Luisa también el camino circunvalación el camino a la planta de residuos solos y urbanos y el camino al cementerio más la planta urbana en su totalidad también ahora Romina va a leer algo que hemos hecho un trámite hace un tiempo y bueno hoy han mandado un mail del Ministerio de Educación de la Nación confirmando el pedido que habíamos hecho y en los próximos días también ya está la licitación adjudicada la empresa Romboidal va a hacer un cercamiento de tejido de 2 metros 40 de alto a la escuela de Arroyo Luna la Colorado la Luisa el descanso la 9 también se va a hacer en la iglesia de la Luisa y en la sala de primer auxilio de la Luisa que se hace para protección a la escuela y a las entidades para que estén bien protegidas y bien reguardadas digo esto porque los otros días escuché algunos candidatos que dicen que este gobierno no se preocupa en mejorar la calidad del alumbrado público le contestamos que teníamos el proyecto en marcha y estábamos esperando el adelanto el adelanto llegó y que esta semana ya comenzamos y las dos pruebas que hacemos hoy es para el comienzo que tampoco se preocupa por el tema de los residuos sólidos urbanos les digo lo que les dije anteriormente vaya redundancia que estamos ya terminando de armar la planta para inaugurarla en los próximos meses y que haría falta cordón cuneta bueno hoy empezamos el cordón cuneta que se había prometido hace 4 o 5 meses atrás hoy comenzó la empresa de hacer el cordón cuneta esto lo digo porque me parece que están bastante mal informados y yo creo que para ser candidato a intendente o ser un candidato para representar a la comunidad de Capitán Sarmiento primero tienen que informarse y después hablar porque si no se cometen estos errores y yo no quiero que ningún candidato de los que van a elecciones cometan errores que digan las cosas como son porque es la manera que el pueblo le puede creer a nosotros no sé si nos cree o no el pueblo pero nosotros lo demostramos con hechos permanentemente por eso quería decir esto ahora le voy a decir a Romina que por favor nos lea con la premisa de alcanzar los objetivos acordados en el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016 en relación al desarrollo de estrategias nacionales para el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias naturales en el nivel primario el Ministerio de Educación entrega laboratorios móviles a escuelas primarias e institutos de formación docente del sector público de todo el país con el acompañamiento didáctico de docentes especializados en la materia y estrategias de formación para especialistas en la enseñanza del área en el nivel durante el mes de junio se distribuirán laboratorios móviles en 10 escuelas de su distrito en anexo adjunto se detallan las instituciones educativas implicadas desde ya agradecemos su compromiso para acompañar el desarrollo de esta política educativa que eleva la calidad de enseñanza con la firme responsabilidad que nos incumbe de la tarea de poder garantizar el derecho a la educación a todos los ciudadanos de nuestra paz saluda cordialmente el licenciado Jaime Persic es secretario de educación del ministerio de educación de la nación y las escuelas que van a recibir son la escuela primaria número 6 la número 8 la escuela primaria 13 la número 4 la escuela primaria 2 de la localidad de La Luisa la primaria número 5 primaria número 9 primaria número 12 instituto superior de formación docente y técnica 138 y la escuela primaria número 1 estaremos firmando el convenio con la universidad nacional de Quilmes donde se va a cursar en la escuela secundaria 3 al lado del consejo escolar se va a cursar una carrera de tecnología pero en grado vienen los profesores de la facultad a dar el curso aquí en Capitán Sarmiento es una facultad donde pueden estar inscritos todos los habitantes de Capitán Sarmiento que deseen hacer esa carrera es una carrera gratuita pero con los profesores de la Universidad Nacional de Quilmes aquí en Capitán Sarmiento nosotros tenemos que poner en cargo un rector y un coordinador que son los que van a estar a cargo de la responsabilidad de la escuela y también en los próximos días firmamos un convenio con la Universidad Nacional Nacional la UBA para todos los empleados municipales que quieran terminar o hacer el secundario esto es a distancia la Universidad de la UBA nos dan todo lo que son respecto a las máquinas para que puedan hacer el curso es un curso que sale 200 pesos por mes y todos los empleados municipales ya hay muchos anotados pueden hacer el secundario con título nacional de la Universidad Nacional de la UBA desde Capitán Sarmiento directamente con la universidad eso lo estaremos firmando en los próximos días el convenio y quiero decir también quiero decir también que estamos porque también escuché y parece que no recorren los caminos entonces al no recorrer los caminos no podés saber lo que pasa en el distrito en este momento estamos trabajando con todos los levantamientos de caminos rurales y el consolidado que está desde Arroyoluna a La Luisa hoy por hoy por supuesto estamos parados porque el tiempo con esta lluvia nos perjudica enormemente para hacer esos trabajos pero en cuanto el tiempo acompañe continuaremos nuevamente con esas tareas esto es lo que quería decir y en educación más muestras que esto creo que es imposible no podemos hacer más de lo que estamos haciendo porque realmente creo que el paso que dimos con la facultad y con la UBA para el personal municipal es un paso muy importante en la educación y en el servicio que le podemos brindar a todos los habitantes de Capitán Sarmesto estoy a disposición de la pregunta que le quieran hacer el doctor Tambuti presidente del Club Sarmiento días atrás había tirado así en Facebook una idea de climatizar la pileta del Club Sarmiento y él sostenía que es una obra de muy costosa importantísima pero teniendo en cuenta de que el 80% ya estaría porque es la pileta con toda la infraestructura entonces sugería de que podía hacer algún algún proyecto algún emprendimiento para cubrir mucho la parte social de Capitán Sarmiento ¿ha tenido algún contacto algún algo? No, en absoluto y es un proyecto de una entidad privada que es el Club nosotros no podemos intervenir en eso si ellos lo quieren hacer por supuesto van a tener todo el apoyo legal y técnico que podamos darle desde el municipio pero no tuve ningún tipo de información hasta el día de hoy me acabo de enterrar recién ahora la idea según entendimos nosotros era que fuera para uso comunitario para uso comunitario para cubrir el aspecto social yo no recibí nada hasta ahora me acabo de enterar en este instante por lo que me dicen ustedes muy bien volviendo al tema de educación a lo que hace referencia usted 200 pesos es nada prácticamente para el empleado municipal eso es directamente para el empleado puede afectar es únicamente para los empleados municipales que no terminaron el secundario o que quieren hacer el secundario no limita la edad el grupo familiar está exento esto no puede mirá no lo averiguamos pero podemos averiguarlo y después te puedo informar por ahora es para el personal municipal en actividad de esta manera sería un amplio mucho más grande mirá hay creo que hay más de 60 anotados creo 60 o 70 anotados lo que va a ser muy buena la la universidad de Quilme ¿dónde funciona? porque los profesores vienen acá a dar clase es físico es 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 esencial claro en la escuela número 3 hay al lado del consejo escolar porque en ese lugar tenemos en esa escuela tenemos lugar físico bastante importante entonces hemos decidido ponerla ahí